¿Qué es el desarrollo de las ciencias sociales? ¿Qué es el desarrollo de las ciencias sociales? Entonces leer este momento, que es un presente bastante complejo, que presenta un horizonte preocupante respecto de la situación de las universidades públicas en general y de las ciencias sociales en particular. Me parece que la experiencia, lo que uno conoce del trabajo desarrollado por el Consejo, yo participé en un primer encuentro en el año 2006, ya han pasado 10 años y viendo ahora y escuchando hoy todo lo que se ha desarrollado, digamos, desde el PISAC hasta distintas iniciativas, todos los programas que han tenido resultados muy significativos, es verdaderamente importante como espacio colegiado de discusión entre unidades académicas ubicadas en todo el territorio nacional. Así que me parece que es una experiencia muy auspiciosa.